Nos encontramos hoy aquí en Valencia, un grupo de miembros de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí. También estamos acompañados de personas de la Embajada de Cuba en España, porque estamos cargando un contenedor que, como podéis ver detrás de mí, va a albergar en torno a 700 colchones que van directamente para Cuba, además de otros materiales que hemos conseguido recabar. Y van a ir directamente a Pinar del Río, donde, como sabéis, el pasado mes de septiembre, fueron gravemente afectados por el paso del huracán Ián por allí. Nos encontramos hoy aquí en representación de la Embajada para apoyar a nuestros amigos de la Solidaridad, que en el día de hoy están cargando un contenedor con alrededor de 700 colchones. También van insumos como ropa, zapatos y pañales para personas adultas. Este contenedor es uno más de los que ya se han enviado a lo largo del año en torno a la campaña Toneladas de Solidaridad con Cuba, organizada por el MES Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. El pasado mes de octubre, además, el MES se reunió aquí también, en Valencia, en torno al 16 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. Hoy es un día especial debido a que este es el primer contenedor que sale, que forma parte de la iniciativa que se aprobó en el marco de la sesión de trabajo que hubo en octubre del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Es también el momento propicio para reiterarles nuestro agradecimiento y el apoyo que nosotros vamos a seguirle brindando a todas estas acciones que estamos realizando de forma conjunta en el marco de la cooperación, que permite estrechar las relaciones entre ambos pueblos y continuar avanzando en diferentes proyectos como este, que hoy estamos aquí apoyando y cargando estos monedos. Continuamos reforzando este tipo de campañas solidarias con Cuba y que además lo que hacen es denunciar directamente el bloqueo que la isla sigue sufriendo por parte de Estados Unidos. Recordemos un bloqueo criminal, especialmente en momentos como este, no solo en el que acabamos de pasar con una pandemia mundial que ha afectado gravemente al mundo entero y especialmente a Cuba por culpa de ese bloqueo, sino que además, concretamente a causa del huracán IAN, Cuba ha sufrido graves desperfectos en muchas de sus instalaciones. En los próximos meses, probablemente en el primer trimestre del año 2023, está programado que se envíen dos contenedores marítimos más, uno que saldrá desde Canarias y otro que saldrá desde Euskadi. Este contenedor, el de Euskadi, estará lleno de materiales escolares. Las escuelas de Pinar del Río también se han visto ampliamente afectadas por culpa del huracán IAN.